Hola, mi nombre es Liliana Quintana Herrera y yo fui ganadora de la beca L'Oreal UNESCO ANC en el año 2007, en su primera edición en México. Y bueno, esa beca llegó en un momento crucial, justo cuando estaba iniciando mi laboratorio, montando cosas y a mí me ayudó muchísimo porque no solo los fondos que da la beca los pude utilizar para adquirir materiales y reactivos para montar las cosas que estábamos haciendo en ese momento, sino que también es un premio que tiene un gran prestigio y entonces le dio mucha visibilidad a las líneas de investigación que estábamos arrancando en ese entonces. Y bueno, yo quisiera invitar a todas las científicas jóvenes del país a que participen en esta convocatoria. La fecha límite es el 3 de abril y aquí abajo van a encontrar las bases de la convocatoria. Y recuerden que el mundo necesita de la ciencia y la ciencia necesita de las mujeres. Así que vamos por más mujeres en la ciencia y espero que te subes.